Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Laura y hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms porque ya tenemos la actualización de Lilo y Stitch y vamos a empezar a jugar. Bueno, ya empecé en realidad hace algunas horas y bueno, les voy a mostrar todo lo que hay que saber sobre la nueva actualización. Bueno, primero que nada, creo que el día de ayer me olvidé mostrarles que cuando actualicé el juego me salía esta descripción en las novedades. Decía, tu nuevo Ohana está aquí. Ayuda a Lilo, Nani y sus amigos a rescatar a Stitch del último experimento fallido de Jumba. Da la bienvenida a algunos de los personajes favoritos de Lilo y Stitch en este evento por tiempo limitado. No te pierdas las decoraciones, tiendas y atracciones incluyendo la casa de Lilo y la playa Lawy. ¿Bibidibobidiquién? La madrina mágica también se une al reino con nuevas aventuras que incluyen contenido del clásico de Disney Cenicienta. Bueno, ahora sí, esta es la pequeña historia, el pequeño resumen de lo que se trata el evento y de las novedades que también incluyen al Hada Madrina. Hoy cuando abrí el juego por primera vez ya me salía esta hermosa imagen que decía, una Stitchuación. Lilo y Stitch han llegado. ¿Podrás ayudar a Stitch a escapar? Bueno, esa es la consigna, ayudar a Stitch a escapar. Y acá tenemos a todos los personajes que vamos a poder conseguir en el evento. Hoy cuando entré por primera vez al parque les cuento que me aparecía Miquel con el simbolito como para cumplir alguna misión y nos contaba de qué se trata esta rana que ven acá en el costado en mis misiones. Se la voy a mostrar. Dice Croak, envía un personaje a limpiar las ranas. Bueno, ¿esto de qué se trata? Vamos a ver en el parque que está lleno de estas ranas saltarinas por todos lados y si las tocamos dice, nos muestra varios personajes y vamos a ver bien de qué se trata. Dice, las ranas han invadido el reino. Han comenzado a aparecer ranas en el reino. Algunos personajes son capaces de librarse de ellas para ganar recompensas. Consigue fichas y elige a un héroe para derrotar a las ranas. Para acabar con las ranas hacen falta redes de bichos y contenedores de bichos. Estas fichas pueden ganarse completando actividades. Después dice, consigue fichas de flor Poamelia. Cuando derrotes a una rana conseguirás una ficha de flor de Poamelia. Usa la ficha de flor de Poamelia para dar la bienvenida y subir de nivel a los personajes de Lilo y Stitch. Y por último nos dice, las ranas seguirán apareciendo hasta que acabe el evento. Elimina tantas como puedas. Bueno, entonces estas ranas van a estar disponibles en el parque todo el tiempo. Primero tenemos que conseguir las fichas que precisamos para poder atraparlas. Que como decía, le voy a mostrar por acá lo que precisamos como requisito para que nos den esta flor que nos sirven para subir de nivel a los personajes de Lilo y Stitch. Primero precisamos conseguir dos contenedores de bichos y dos redes de bichos. Consiguiendo dos de cada uno podemos canjearlo y así conseguimos una flor. Es como, no sé si recuerdan, el evento Winnie Pooh para conseguir el libro. Que también primero precisamos conseguir otros ítems. Bueno, esto es lo mismo. Y todos estos son los personajes que nos permiten después conseguir el ítem. Bueno, por otro lado también aparecía una pequeña historia con Merlin al principio. Que nos decía que había una situación como de otro planeta hablando de Stitch. Entonces, bueno, teníamos que resolverla y ahí enseguida nos aparecía esta opción de darle la bienvenida a Nani. Bueno, vamos a ver qué son las cosas que precisamos para conseguir a Nani. Les voy a mostrar yo algunas ya las tengo. Lo primero que precisamos es una flor poamelia, que es la que conseguimos con las ranas. Precisamos la tabla de surf de Nani. Después por acá abajo tenemos el sombrero de orejas de Nani, que yo ya tengo uno. Y además 500 monedas del evento de Lilo y Stitch. Que como ven, esas monedas tienen la carita de Stitch adentro. Bueno, para estos requisitos, la flor poamelia la conseguimos con cualquiera de los personajes que nos pueda canjear. La flor después de tener los otros ítems, que puede ser Goofy, Mickey, también está Plakley, Nani también lo hace. Y también estos otros dos personajes de Lilo y Stitch, que todavía no tenemos, que son Jumba y Cobra Bubbles. Además, la atracción Ohana también nos daría esta flor. Pero todavía, bueno, no la tenemos. Hay que seguir avanzando con las misiones. Bueno, por otro lado tenemos la tabla de surf de Nani, que los personajes que nos dan esta ficha son Goofy, que en 4 horas no genera esto. También Plakley en 60 minutos. Y después tenemos también a Mickey. Pero precisamos ponerle el disfraz de Mickey pirata. Yo no lo hice todavía, así que lo voy a hacer ahora mismo. Para que se me habilite esta opción y también poderlo conseguir a través de él. Ven, ahora sí, tengo a Mickey allí arriba del todo, que también me da la tabla de surf de Nani. Y seguimos por acá y la casa de Lilo también nos daría esto. Ángel también, Lilo y por último Stitch. Bueno, todo eso todavía está deshabilitado. Bueno, después pasamos a los sombreros de orejas de Nani. Y los personajes que nos dan este ítem es Mickey, que en 2 horas lo realiza. Y también Woody de Toy Story, en 2 horas también nos genera este ítem. Además, también Plakley nos daría este sombrero de orejas. Y también, por otro lado, tenemos a la carroza. Que, bueno, si la colocamos en nuestro parque, la carroza Lilo y Stitch, también nos podría dar el sombrero de orejas de Nani. Y además, algunos otros personajes también de Lilo y Stitch, que por ahora tenemos bloqueados. Así que, bueno, por último nos pide 500 de monedas del evento de Lilo y Stitch. Que, bueno, no es muy difícil conseguirlo. Tenemos también a varios personajes que nos ayudan con esto. Bueno, y en 6 minutos tendríamos a Nani en nuestro parque. Y comenzaríamos con las misiones de Lilo y Stitch. Bueno, si vemos por acá abajo, a mí me dice que todavía nos quedan 25 días, 21 horas, desde este momento en que yo estoy jugando, para completar todas las misiones de Lilo y Stitch. Esa es la duración del evento. Y si entramos, tenemos esta imagen con todos los personajes. Bueno, nos dice en este momento que a Nani ya le podemos dar la bienvenida. Después tenemos a Pleacly, que nos dice que ayuda con Nani, con Stitch y con las ranas. Y lo podemos canjear con 200 gemas. El siguiente personaje es Jumba y también se canjea con gemas. Todavía no nos muestra, pero ya sabemos que es así porque dice ayuda con al igual que el otro. Entonces, bueno, también va a ser con gemas. Y todavía no está disponible. Dice que en 7 días, 18 horas, vamos a poder canjearlo. Después aparece Stitch, abajo aparece Cobra Bubbles, luego aparece Ángel y por último Lilo. Bueno, si vamos a los objetivos, primero aparece darle la bienvenida a una hermana mayor, da la bienvenida a Nani. Después dice darle la bienvenida al trabajador social, da la bienvenida a Cobra Bubbles. Luego nos muestra la primera atracción. Dice, de acuerdo a mi investigación, y construye la casa de Lilo. Después de esto tenemos darle la bienvenida a una sirena y dice darle la bienvenida a Ángel. Luego seguiría otra atracción. Vamos a la playa. Construye la playa de Laui. Después tenemos a Lilo. Dice darle la bienvenida a la hermana. Dale la bienvenida a Lilo. Luego sigue grado comercial. Construye el restaurante Ohana. Y por último tenemos darle la bienvenida al experimento y nos dice dale la bienvenida a Stitch. Bueno, esas son todas las misiones que precisamos completar para llegar al final, que es lo último es Stitch. Bueno, si seguimos por acá, están estos paquetes que podemos conseguir donde están los personajes para canjear con gemas. Hay algunos puestos, está la carroza y por último está este puesto de patapolos, que son como helados, creo. También podemos canjearlos con gemas. Y bueno, después seguramente va a haber algún pequeño evento, como siempre hay, porque dice clasificación del evento. Y por último, las preguntas frecuentes. Atención al cliente, donde podemos consultar si tenemos alguna duda con el evento. Bueno, ahora sí vamos a ir a las ranas y les quiero mostrar cómo es que las conseguimos. Tenemos a estos personajes que nos ayudan a canjearlas, porque ya tenemos los ítems necesarios. Entonces, bueno, vamos a mandar a Mickey a que nos genere la flor esta que precisamos como requisito para subir de nivel a los personajes. Bueno, mientras tanto vamos a los personajes que les quiero mostrar, que también está desbloqueado Blackly en el segundo conjunto de personajes de Lilo y Stitch. Lo podemos canjear con las gemas y bueno, eso es lo que vamos a estar haciendo próximamente también. Así nos ayuda un poco más a seguir con el evento. Bueno, vamos a ver que también tenemos disponible la carroza. Miren, acá está. Con 50 gemas la podemos canjear y bueno, nos da monedas del evento de Lilo y Stitch y también probabilidad de que nos dé gemas. Bueno, eso también es útil que la canjeemos si podemos. Bueno, yo ya tengo acá a Mickey pronto. Vamos a ver qué es lo que hace, qué nos muestra. Ahí está. Miren, esa es la flor que precisábamos para conseguir a Nani. Y bueno, ahí tenemos ese requisito ya pronto. Nos faltaría solamente la tabla de surf de Nani, que para eso vamos a tratar de desbloquear a Blackly, darle la bienvenida, que en 60 minutos nos estaría dando este ítem. Por acá ya tengo otra vez a Mickey con una rana y nos van a dar otra flor. Bueno, no me la dieron, como pueden ver, como ya había conseguido una, no me dieron otra. Pero bueno, lo que yo les quería mostrar de esto es cuáles son los personajes que nos dan estos ítems que precisamos para atrapar a las ranas. Entonces tenemos que el contenedor de bichos. Tenemos a Goofy que en esta misión de 60 minutos nos daría. También está Pleakly cuando lo desbloqueemos. Bueno, después también está Nani y Ángel. También las dos nos darían este contenedor de bichos. Y por otro lado tenemos la red de bichos, que tenemos a dos personajes de Toy Story que nos darían este requisito. Tenemos a Jessie que en 60 minutos nos da. Ahí pueden ver la red. Ya la envié también para que me la consiga. Y también tenemos a Woody. Ahí en esa misión de 60 minutos también nos consigue la red. Además también otros personajes que todavía no tenemos como Cobra Bubbles y Jumba. Así es como los conseguimos y precisamos dos de cada uno de estos ítems para poder enviar a estos personajes a atrapar las ranas y que nos den la flor que es lo que precisamos. Bueno, también les quiero mostrar acá en los cofres que si entramos a los cofres de oro vamos a poder ver que aparece como posible recompensa. Miren, acá está la mesa de mimbre que es una de las nuevas decoraciones que tenemos de este evento. Y también en el calendario el día de hoy me di cuenta que mañana nos van a estar dando este cofre legendario. Y si vemos las posibles recompensas se van a dar cuenta que muchas cosas son personajes o cosas que nos falten de la Bella y la Bestia. Y esto es porque van a aparecer nuevas misiones de la Bella y la Bestia que nos van a ayudar a conseguir monedas del evento de Lilo y Stitch si las cumplimos. Entonces, bueno, acá creo que nos van a dar como un pequeño premio para que podamos jugar esas misiones de la Bella y la Bestia que no son necesarias. No es necesario hacerlas para poder continuar con el evento de Lilo y Stitch. Es totalmente aparte, pero sí nos van a dar como recompensas monedas del evento que nos sirven para Lilo y Stitch. Entonces, bueno, si tenemos los personajes, las atracciones y podemos cumplir las misiones, mejor. Acá, como pueden ver, yo tengo una buena posibilidad de conseguir a Gastón que es el personaje que me falta a la Bella y la Bestia. Así que vamos a ver mañana si lo puedo conseguir. Bueno, esas han sido las primeras novedades sobre el evento de Lilo y Stitch. Espero que ustedes estén jugando, que tengan la actualización y estén tratando de conseguir a la hermana de Lilo, a Nani. Bueno, a nosotros ya nos queda un ítem nomás. Vieron que pidieron muy pocas cosas por suerte y así podemos empezar bien rápido a jugar las misiones de Lilo y Stitch. Bueno, estén atentos al próximo video que vamos a estar dándole la bienvenida a este otro personaje, Plakly, para que nos ayude también con el juego. Si les gustó el video no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!